Un grupo de ciudadanos de Amacusat respaldan la propuesta emitida hace unos días por el candidato del PRI a la alcaldía de este municipio, Jorge Miranda Barca, para que lleve a cabo un debate en el centro de esta localidad a fin de que la gente escuche sus propuestas de trabajo. Ophelia García Figueroa refirió que varias personas ajenas a los partidos políticos solicitan a los candidatos que den a conocer sus propuestas y no solo se basen en las denostaciones que hasta el momento se han registrado unos con otros en las reuniones que han sostenido en las comunidades. Refirieron que hoy es momento de caminar con propuestas concretas del cómo van a sacar a esta localidad adelante y no solo en demagogias y sueños que cada año hacen creer a la gente. Y seguimos en el mismo rezago desde hace 10 años, puntualizaron. Por ello, hoy llamaron a los candidatos a la presidencia municipal, de los cuales son ocho mujeres y un hombre, que se abra un debate que expresen sus propuestas y opiniones de unos con otros, donde la ciudadanía que los acompañen también deben de guardar con postura y respetar a los demás candidatos para evitar porras, bullas y que después de que termine el debate, entonces sí expresen sus opiniones. Incluso señalaron que en estas elecciones son demasiado los candidatos donde será una contienda reñida. Criticaron que existan caciques que pretendan seguir en la política y que den paso a sus esposas, exfuncionarios, para que si no ganan por este partido, ganan por el otro. Los candidatos son por el Partido del Trabajo, Guadalupe Solorzano Eustaquio, por el PRI Verde Ecologista y Nueva Alianza, Jorge Miranda Abarca, por el PAN Paula Figueroa Molina, por el PSD Rita Domínguez Mendoza, por el PRD Patricia Cambray Montúfar, Movimiento Ciudadano Margarita Martínez Estrada, Morena Maribel García Beltrán, Partido Humanista Eugenia Núñez López y Partido Encuentro Social Graciela Reynoso Nava.